Vamos a estarle mandando un fucking saludo a Mari Ailén y Esteban Aguirre que nos recomendaron este tema que salió hace dos semanas y está en el número 10 en los vídeos musicales más populares del mundo. Wow! Se llama una foto Remix. Desconozco de quién. Me imagino que la canción sea de Mesita. Me imagino que sea de Mesita. Sí, pero te digo la original porque esto es un remix, un remix con Nicki Nicole, Emilia. Tú lo dijiste, no lo voy a repetir. Se llama una foto. Un beso muy grande para los que nos recomendaron esta canción. Sigamos recomendando más cosas, lo queremos, lo amamos y vamos con la canción. Y un fucking saludo ahí va a todos los argentos, a los argentos, a los argentos que están ahí en el canal. Un fucking saludo para todos los argentinos, Che. Que variaron a estos fenómenos musicales argentos también todos, me imagino. No sé si Mesita sea argentino también. Entonces no sé, nos hacen saber si Mesita es argentino. Vamos con el tema. Música Este es el que es la Bum. Vamos! ¿Vale? Conmigo vos te vas a escapar mamá. Pa' lo oscuro te vas a llevar. Decirle a tus amigas que al otro lado va. Pero en realidad vení pa' acá. De las 10 a las 6. El rol es muy un Philip y lo tengo que decir. Teños que antiguo que Darbunny. Parece. Es la voz parecida a la de los bonis Emilia Ya pasaste mi control de cualidad Esa que la ropa y te dio la palidad Es la original que te come la intimidad Ay yo O sea que ella es la original Moviendo las caderas ahí como las Chucky Esa que la ropa y te dio la palidad Es la original que te come la intimidad Y me gusta que me vea Cuando estamos prendiendo el vlog dentro de la habitación No haciendo cosas feas Una se tiene la que no puesta en posición Desde cuando bajo Le gusta, le asusta Sabe que soy su gata en la cámara Voy a castigarte por tu mano Ay Yo No, no, esta en modo diabla Ya esta, endemoniada ahí Ahora mismo No, no, no No, no, no No, no 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 ven si la soma se activa cae con las amigas traen porro en cantidad al parís infantil eso a mi me incentivo se la voy a cativar tu sabes que me guayla si tu sabes que ellos tienen un flow si ellos tienen un flow único un flow cabron de argentina si si ellos ellos tienen su estilo si es una cosa así es como una carla así contigo bandida quiero una foto atrevida pa verla todos los días y recordar cuando arriba estaba mojada una foto en 4 y otra en 4k me la guardo yo esa no va polifam vamos pa mi cama terminemos el tram este es el remix tirame una foto que se vea en la nave mientras hacemos cosas feas a mi ese toto me saquea la voz en porque yo nunca lo había escuchado el cantando tan finito tirame una foto que se vea en la nave mientras hacemos cosas feas mami ese toto me aquea si dicen que soy bandida no le crea tirame una foto la subimos y que se enteren toto que de esa nave yo soy la piloto dos 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 los dos 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 ¡Vamos! Los trajo a hacer este bellaqueo Porque generalmente Nicky, Emilia, Thiago Ellos son un flow un poco más ¿Cómo decirte? Más trama Y me imagino Que Messina los trajo a este bellaqueo Así, los ha hecho bellaquear a estos A estos agentes Pero está bueno, está bueno Tiene un par de groserías Pero bueno, es una cosa Son una conocería alejada, entiendes Como el Toto El no sé qué, pero Está bueno, está bueno el tema ahí Te vea, en la nave Mientras hacemos cosas feas Mami, ese Toto Me shackea Si dicen que soy bandido no le crea Contigo estoy al cien Humo en la ventana de mi Mercedes Ven 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 No, quería que siguiera la canción No, un tema Yo pensé que cuando vi que era un remix Tú sabes cómo son los remis De esta gente que duran 8 o 10 minutos Esta gente sí la pega Pero hicieron un remi bastante corto De 4 minutos y bueno Estuvo bastante bueno Me gustó, me gustó Vamos a dejarle ahí su fucking like A Messina Y nada, coméntennos aquí de dónde es Messina Nos queda la duda de dónde es Messina No estamos muy seguros Y nada, me gustó esta colaboración A mí me encantó Sí, sí Oye, tirarte la foto Bellaquea Vamos para el corto donde No Vamos para el corto donde No, ya ni nos ve A apagar la luz Ya me fui Nada, me encantó el tema Está bueno, está bueno el tema Está bueno el tema Ahí en número 10 ahí A la hora de estar haciendo esta reacción A no saber Qué opinan de este tema Qué opinan de estos artistas Que la apretan con su flow Descomunal Su flow así Qué cabrán Va, me, me, me Me gustó verlo en esa faceta Así bellaqueando Es una cosa La de Emilia ahí que se proyectó Se proyectó De una manera Joder Duco seguro se quedó así Joder, joder, joder Dale suave Y nada, no saber también Qué opinan de lo que estamos haciendo Si les gusta lo que estamos haciendo Déjense fucking like Suscríbanse al canal Tiren la fucking campanita Tirense una foto Y bellaqueen Nos vemos el próximo día Tirense